Más 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 Pobre diabla, se dice que se te ha visto con la experiencia pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diabla, llorando por un pobre diabo. Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará, que solo quise llorar, pero tú lo amas, que no te valorizo, cuando con besos te hechizó, que solo te utilizo, y hasta te embarazó. Pobre diabla, se dice que se te ha visto con la experiencia pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diabla, llorando por un pobre diabo. Se puede llorar, llorar, solo llorar, llorar, ya no bailas más, llorar, todo es llorar. Pobre diabla, se dice que se te ha visto con la experiencia pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diabla, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diabla. Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará, que solo quise llorar, pero tú lo amas, que no te valorizo, cuando con besos te hechizó, que solo quise llorar, que solo quise llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diabla. Pobre diablo Pobre diablo